¿Cuál es el mayor obstáculo que se ha encontrado en esa lucha contra las bandadas criminales, exactamente con el clan del Golfo? Nosotros hemos logrado bloquear toda la salida de coca fuera del país, por el Golfo de Irabá. En este año, con Agamemnon II, con la policía, el ejército, la fiscalía, hemos logrado decomisar droga por un valor de 1.500 millones de dólares. Esto lo estoy diciendo es para que la gente mire a qué terroristas y a qué delincuentes nos enfrentamos. O sea, unas bandas que puedan tener una financiación de 1.500 millones de dólares en medio año es una cosa peligrosísima. Y sin embargo, hoy yo creo que Antioquia es líder de combatir los delincuentes. En menos de tres meses se cogió al Gavilán, que era el segundo del clan Usuga, el clan del Golfo. Se cogió a Inglaterra, que estaba haciendo planes para irse a vivir a Venezuela. Y esta semana se cogió a Tom, que decían que era una copia de Pablo Escobar. Fíjense, los tres más grandes criminales y delincuentes de Antioquia los logramos coger. La dificultad mayor yo creo que es el dinero que hay por debajo, porque es que el dinero pervierte a los ciudadanos, pervierte la norma, pervierte la ley. Y creo que eso, a lo primero que le estamos tirando es a la financiación de las bandas. Antioquia tuvo el infortunio de tener un líder negativo como Pablo Escobar, que nos trajo mal prestigio, que afectó la juventud, toda una generación de jóvenes. Pues ahora nos toca también a los nuevos antioquianos que estamos en el poder, es salir a decir, bueno, Antioquia tiene que estar libre de coca, libre de droga. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mostrarle a Colombia y al mundo que seremos los primeros en erradicar este mal. Y eso no solamente lo vamos a hacer a la fuerza, o sea, vamos a tener grupos de policía y ejército erradicando a la fuerza coca, pero también a los campesinos que quieran someterse a una erradicación voluntaria, les vamos a dar unos recursos y les vamos a sembrar cultivos lícitos. Por ejemplo, acabamos de hacer un pacto con el gobierno nacional y con Starbucks para que en Briseño 2.500 hectáreas se siembren en café. Starbucks se compromete a comprarlas a precio internacional. El gobierno nacional, la Federación de Cafeteros y la gobernación les vamos a sembrar en café la zona. Y un municipio con tanto prestigio de guerrilla y de cultivos ilícitos como Briseño va a pasar a ser un ejemplo de alta tecnología en la siembra del café. Usted acaba de hablar de la captura de Tom y del antilíder que fue Pablo Escobar en décadas pasadas en Antioquia y en todo el país. Y con Tom estuvo Popeye. ¿Qué debería pasar con Popeye ante, de acuerdo a esta situación? ¿Cómo debería actuar la justicia? ¿Qué mensaje le debe dar la institucionalidad a Colombia respecto al tema Popeye? Bueno, a mí me parece muy desafortunado que Popeye esté apareciendo como un gran líder de las redes sociales. Que él haya dicho que está arrepentido de todos sus delitos. Y cuando la sociedad empieza como a mirarlo ya como una persona que puede ayudar a construir sociedad, resulte que sigue teniendo las mismas compañías de siempre. Eso a mí me parece que es completamente censurable y yo creo que la ley sí lo tiene que obligar a él a que denuncie los amigos o donde sepa que hay delitos. Yo creo que la misma ley dice que si uno se da cuenta que hay un delincuente en algún lugar, tiene que avisar. Eso es una omisión. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la fiscalía que lo llamen a que lo investiguen porque él sigue reuniéndose con delincuentes activos y que no es bueno que él esté dando una imagen de que es un pacificador o que ya se arrepintió cuando realmente sigue metido en unas bandas criminales que nos hacen mucho mal a todos los que estamos por fuera de la legalidad.